En la Ciudad de México hay un nuevo movimiento bien chilango. ¿Qué quiere que volvamos a mirar hacia el futuro? Un movimiento con principios. Un movimiento para ellas y sus luchas. Para la diversidad. Un movimiento en donde darse un toque no sea un delito. Un movimiento para que la gente vuelva a tomar las calles por libertad. La ciudad sí tiene una buena opción. Una opción libre, nueva, causas. El movimiento chilango está listo. Movimiento Ciudadano